y ya estoy en el let's play número 17 de louis mansion y espero avanzar lo suficiente en este vídeo como para este como para hacerlo el penúltimo me gustaría que el siguiente fuera el último pero es algo que no puedo decir así que a ver qué tal me va en este vídeo sólo me faltan 7 bus así que hoy sí trataré de atraparlos aunque me cueste y voy a comenzar con el que está aquí esas bolas como engaño me cae mal eso dónde está y eso que lo debilite mucho de 200 lo deje como en 43 y aquí hay otro pero ese me preocuparé más tarde para mientras voy a atrapar el que deje débil y está aquí bueno ya que está este aquí lo vamos a atrapar lo voy a dejar por a mí ya que él seguramente regresó a este cuarto no ya está así que solo es cuestión de seguir debilitando oye oye no 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 Se me había olvidado esto Una forma más fácil Para salir de aquí ¿Qué pasó? ¿No está aquí? Bueno Ni modo voy a tener que seguir avanzando Sin estos bus Al menos están débiles Y si me los encuentro En un rato Yo creo que van a seguir débiles Así que vamos a abrir esta puerta No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok, de allí hay una especie de río con ácido, así que no es el seguro pasar por ahí. Así que congelamos eso con esto. Y ahora podemos pasar sobre el hielo y cerramos esta llave o la abrimos. Yo creo que la estoy cerrando. Y esta llave es para... la puerta que está al lado de donde estoy. Pero aquí hay un búho, así que vamos a ver qué tal me da. Ah, se me fue. Es el que ya tengo débil. Pero aquí creo que hay otro. Sí. 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 Así que voy a buscar corazones. Y hay uno. Uno grande. Yo creo que con eso puedo seguir ya. Otro grande. ¡Gracias! 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 Y aquí que habrá otra llave Solo tengo ocho de vida así que no no creo que sea buena idea enfrentarme a los bufs por ahora ahora buscaré corazones y ahora sí ya me atrevo a buscar a los bufs que quedaron aquí estos bufs son muy escurridizos y son los que más me quitan el tiempo y 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 Ya casi cae ese Así que no me voy a dar por vencido Y ahí está Cuarenta y cuatro bus Y me faltan solo seis Y aquí hay otro Vamos a ver dónde está Y se me fue al cuarto de al lado Así que ese ya está débil No espero atraparlo rápido 45 bus Me quedan cinco Y aquí hay otro Mario 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 Ese va a caer rápido Ya tiene poca vida 46 bus Y me quedan cuatro Eso me gusta Creo que aquí quedan uno Si no estoy mal Si Mario No 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 Y creo que ya exterminé a los boosts de esta área, quedan tres pero esos no se van a ver dónde estarán. La próxima puerta está en el piso número 3. ¡Vamos! 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 Y la puerta está aquí. Estamos enfrentándonos... A una pista... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¿Se ha quedado antes de esto? ¡Gracias! Este no lo dejo escapar Está costando más de lo que pensas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!